¿Cómo ha visto el partido? Un partido que nos ha salido no muy bien como esperábamos y producto de los errores nos han ganado el partido. ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, han sido los dos errores, los dos primeros goles. El primer gol sobre todo, un error en defensa que no está el equipo intenso ni concentrado y ahí es donde nos venimos abajo. ¿Ahora mismo qué jugadores tienes para el siguiente partido? ¿Tienes a todo el plantel? No, que va el cinco bajas. ¿Te enfrentas ahora a cuál? Al viernes. ¿Y tendrás durante toda la semana que poner a tu equipo las pilas? ¿Qué le dirás en el... Nosotros los chicos, el equipo es nuevo, el equipo es joven y los chicos saben hasta dónde nosotros podemos llegar. Nosotros lo que tenemos que intentar es salvar la categoría. El Villada es un gran equipo, sabemos que es un gran equipo y nosotros vamos a hacer el mejor partido posible. ¿No era este el partido que habías planificado? Me refiero que no es este... No, por supuesto que no, por supuesto que no. El partido no salió mal de entrada, los chicos los cogimos un poquito desconcentrados y así vinieron los goles. ¿Has estado muy inquisitivo desde el banquillo, haciendo correcciones? Sí, claro, porque estás entrenando toda la semana y después ves que los chicos, no sé si por nervios, si por falta de concentración, no hacen lo que hacemos durante la semana, pues están un poquito tensos. Muchas gracias. 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 Gracias.